Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 17 de noviembre. Zona Franca, Guanajuato entre las entidades con más víctimas mortales en accidentes de tránsito. El AM, capturan a tres de los secuestradores del sector de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Sol de Irapuato, induce pobreza a jóvenes al crimen. El Sol de Salamanca, jóvenes orillados al crimen por pobreza. El Sol de León, retira el DIF Apoyos a las Guarderías en 2020. El Heraldo de León, aumenta el bullicio. El Correo, sufre estado por accidentes. Milenio León, ahorro de 63 mil millones de pesos por fin de moches. Hacienda.